Miles de personas durante toda la tarde saludaron el recorrido del féretro que salió desde la funeraria Blandino de Santo Domingo, Rugo, a la provincia Ato Mayor, con el cuerpo sin vida de quien fuera el queridísimo Antoni Ríos. Desde su muerte el pasado lunes, los recuerdos y nostalgia de un hombre de gran aporte al arte han dominado la agenda del boca a boca de la gente. Con esmero se ha organizado un acto cultural y artístico para despedirlo como él mismo pidió en escenarios de alegría. Desde la provincia de Ato Mayor estamos recibiendo en este momento imágenes en vivo. El féretro ha llegado, la gente está participando de actos musicales con sus canciones y también con otras expresiones de música y de cultura. Todo un acto en el que dicen es evocar la alegría de lo que él nos ha dejado de legado, lejos de un escenario de tristeza. No puede uno dejar de todas maneras de abordar sentimientos de nostalgia porque las despedidas son tristes. Pero cuando se va una persona alegre y que ha pedido ser recordado con alegría también está el compromiso de honrar eso que nos ha regalado. Vamos a escuchar un poquito lo que está pasando en Ato Mayor en vivo. La última oveja en tu vaso rebaño, yo soy el diciembre de todos tus años. Cuando la bebida se me pone amarga, en tu refugio está siempre abierto, déjame un poco a mi canal. Una agenda que reúne a conocidos y desconocidos, también autoridades municipales estarán durante toda la noche rindiendo estas honras fúnebres que son un escenario cultural y musical con el que compartimos, como decía hace un momento, el regalo que ya él nos dio antes, su música.